Ya estamos en Brasil, ya estamos en Brasil Ya no falo por tu vez, pero esta noche quiero perder con vos Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya pa' Porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Porque soltera ya está Y dice así Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Porque está soltera y ella ya puede bailar Porque está soltera y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya pa' Porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Porque soltera ya está Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya pa' Porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Porque soltera ya está Y dice así Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Porque está soltera y ella ya puede bailar Porque está soltera y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya pa' Porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Porque soltera ya está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba DJ Ronaldo